El ex gobernador no quiso entrevistarse porque haya hecho algunas cosas que no estuvieron bien. Me imagino que es por la agudeza de las preguntas y la falta de respuestas concretas. Yo siento que cada partido se tiene que proteger y considero que es justo. No quiso participar porque es un corrupto. A lo mejor tiene algo que esconder o a lo mejor no le cae bien el director de la película o tiene miedo o quiere estar fuera de los reflectores. Va a ser temporada electoral y no quiere acaparar los titulares. No sé, el que nada debe, nada teme. Porque es un cobarde. Natividad González Parás es una persona que jamás, jamás, jamás ha quedado bien con quien ha hablado y se lo dice a alguien con el que habló, que soy yo. Y es un político que no tiene palabra. No. 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 No.